¡Suscríbete al canal! ¡Comenzamos! Tú pones la idea, nosotros la hacemos realidad. Nos ubicamos en la 5 Oriente, número 212. Contáctanos al 2221 78 38 42. Y búscanos en Facebook como Marcial García Maderas y más. Este tema terapéutico, en este tema de nuestros orígenes prehispánicos, de los rituales, todo el trabajo que él hace. Pero antes de llegar a ese punto, ¿qué fue lo que lo motivó? ¿Qué fue lo que le inspiró? Encontrar sanación, encontrar sabiduría a través de las plantas, a través de las piedras o de los orgones, aceites esenciales o todo lo que él use lo vamos a conocer el día de hoy. ¿Quieres saber de quién se trata? Pues mi querido Fer, dale play a la cápsula para conocer más de nuestro invitado en Om Concaro. Bienvenidos, así comenzamos. Guía espiritual, sanador de energías a través del sagrado Cholkij, el cual es el calendario maya. Como perfecto conocedor del calendario maya, realiza varios tipos de ofrendas. Le es posible saber las fortalezas, debilidades, tus retos y bloqueos mentales. Así como darte a conocer guardianes personales mediante esta base maya. Además, practica la terapia de cristales en donde se puede rastrear cualquier código de la memoria genética a nivel celular. Si es que hoy te está causando alguna enfermedad y quieres que esta se elimine de tu sistema. Él es Isaac Rodríguez. Acompáñanos a descubrir un poco más de su método de sanación. Queridos, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos el programa Om Concaro Mendoza y tengo un súper invitado, Isaac Rodríguez Morgado. ¡Un fuerte aplauso! Oigan, es que ya los chicos ya no están, ya les estamos dando su día, entonces por eso no hay aplausos. En serio, aplausos por favor para recibir a mi invitado. Gracias, Isaac. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada y espero que tú también estés contenta y emocionada. Un honor de regresar a un radio. Gracias, Isaac. Yo los conocí allá enfrente. Sí. Bueno, desde el centro. Desde el centro que estaba chiquitito. Sí, sí, sí. Allá fui con Gina Vergara. Ajá. Gina Orgones. Un saludo, Gina. Aquí tenemos nuestro orgán, Pablo, si nos pasas nuestro orgán, aprovechando de Gina Orgones, este orgán nos lo hizo nuestra querida Gina, que fue por quien te conocí. Sí. Y después volví a encontrarte con Maggi y Miguel, de Mindfulness. Ray. Ray. Ajá. Con ellos te volví a encontrar. Sí, pues por ellos veníamos aquí enfrente. Ajá, cada ocho días estábamos los martes y no mal recuerdo. Sí, así es. Pues mi querido Isaac, estoy muy contenta y saben por qué soy muy contenta de tener a este joven aquí. Bueno, ¿quién eres? A ver, ¿cuántos años tiene? Porque ustedes, yo veo tus fotos, me, me, como buena comunicadora, pues también hay que meterse a ver al invitado y hay muchos comentarios donde te dicen, oye, ¿qué te hiciste? Porque tú cumples más años y vas, vas en reversa, que tienes el síndrome del, ¿cómo se llama? Este, Benjamin Bottom. Mira, aquí en el mundo hay dos retratos, el de Dorian Gray y el mío. Y el tuyo. No se ha dicho todo. No, no es cierto. ¿De cuántos años me veo? Como unos treinta y algo, treinta y dos. Treinta, treinta y dos. Ya los quiero, ya los quiero. Tengo treinta y nueve años. Les digo que son tragaños este muchacho. Y en un mes cumplo cuarenta años. Abril. Al borde del cuarto piso. Oye, y te va a tocar con, este, ponerte tu, tu, ¿cómo se llama el uniforme este? El uniforme de, de las tóxicas. Ah. Bueno, esa cosa blanca que están, los de abril, ¿no? Que dicen que así van a celebrar su cumpleaños. Pero yo creo que tú no lo vas a celebrar así. Voy a pagar mi velita por Facebook. Ajá. Sí. Ok, para que no haya ningún contacto ni nada. Ok, tienes treinta y nueve años. ¿Qué estudiaste, Isaac? Ingeniería en sistemas computacionales. En el Madero. Ok. Familia maderista. Y, ok, ¿estudias eso? ¿Te dedicaste a eso? ¿Trabajaste en eso? ¿O estás trabajando en eso? Lo intenté un tiempo. Tuve una oportunidad de entrar a la Secretaría de Finanzas. La persona que me dio la oportunidad me dice, yo necesito a alguien con tus estudios. Me querían para la Subsecretaría de Recaudación. Después me mandan a la Dirección de Recaudación. Hubo por ahí un cambio. Y me toca el cambio de gobierno de Melquía de Samarín. En esa época. Estabas chavito. Pues sí. Sí, estabas muy chavito. Lo genial es que me aburría de lo lindo. Nunca hice gran cosa que tenía que ver con sistemas. Me tenían haciendo inventarios. No sé, del mes, 20 días yo me la pasaba picándome los ojos y rascándome el ombligo. Sí, como los trabajos burocráticos. Y el resto del mes sí tenía yo trabajo porque era cuando realmente venían los recaudadores de las oficinas y se reunían y todo este rollo. Entonces, pues la verdad era extremadamente aburrido. Y no ejercí mi carrera además de esto. Intenté iniciar un pequeño negocio en donde metía yo computadoras y daba yo soporte y todo esto. No me iba mal, pero tampoco prosperó tal cual. ¿Cuánto tiempo duró este negocio? Quizá unos tres años. Sí, se mantuvo. Sí, algo. O sea, cuando un negocio pasa del año es que, es que sí tiene potencial. Pues te diré, era flojón, bastante flojón, la verdad. Y como no había un espacio definido para esto, pues más flojo todavía, ¿verdad? Pero total que no se dio. De ahí, también vengo de familia electricista. Entonces, me dicen, ¿sabes qué? Pues por herencia tú puedes entrar al sindicato de comisión federal. Hago todos los cursos, voy ahí. Ay, no. Política interna, no voy a entrar en grandes detalles. Y me sacan. Ok. Entonces, estuve. ¿Por qué te sacaron? O sea, no. Bueno, el pretexto fue que tenía yo un problema de cervicales. Ok. Ese fue el pretexto. Después, por otra persona que trabajaba en seguro social, me dicen, fue una mentira. El seguro no funciona de esa manera. Es que tú tenías que andar en otro lado, ¿no? Exactamente. Por ahí va ese rollo. Ok. Entonces, pues tampoco entré a comisión. Ajá. Ni siquiera llegué a un lugar. Estuve dos meses de temporal, entonces. Ay, ¿ya cuántos años tenías? Isaac. ¿Cuántos años tenía Isaac? Buena pregunta. Yo creo que andaba por los veintiséis. No, más. Cerca de los treinta. Ya andabas. Sí. Ok. Sí, 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 cerca de los treinta. Y ya que uno se acerca a los treinta, es cuando te empiezas a cuestionar de, ¡Chí, no tengo trabajo! Lo que te dice el sistema, ¿no? Que debes de tener trabajo, casa, familia. Lo que, los que estamos en este tema, pues decimos, ya no. Eso ya no entra con nosotros, ¿no? Sí, pero ya que lo veo de este lado. Ajá. Así es. Porque en ese momento sí te conflictuaba eso. En ese momento me conflictuaba, pero no por el hecho del sistema. O sea, era un, soy un parásito. O sea, estoy en casa, no hago nada, me la paso en Facebook, ando deprimido, parezco al León enjaulado, solo doy de vueltas. Además, era yo la cosa más tímida de este planeta. O sea, si tú pudieras platicar con compañeros míos de la escuela, yo era de, entro al salón, me voy a mi rincón, literal en mi rincón, y nadie me vea y nadie me pregunte. O sea, yo cero participación, yo no hablaba, yo calladito, yo en mi mundo metido, en mi cabeza. Estamos hablando del periodo de la universidad o ya desde... Toda la escuela, toda mi escuela yo fui así. ¿Tienes hermanos? Un hermano. ¿Mayor? Ocho años más chicos. Ok. ¿De familia numerosa? No, bueno, la principal, pues tu hermano pequeño. Bueno, a mi papá realmente no convivimos, lo conozco, sí, pero no convivimos. Por el lado de mi mamá son once hermanos. Dos fallecieron chiquitos, de bebés, y de ahí pues los demás todos tienen hijos, pues somos un mundo de primos, eso sí. Pero tú ahora todavía no estás casado, no tienes hijos, no... No, no, no. No, 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 así como no, gracias, ahorita no, joven, que no ve que estamos en entrevista. Otro día más calma. Entonces te vas a comisión, te dicen que no, pues ya regresas a casa, bien todos estos... Dices, sentirme un parásito, y parece que lo que describiste es, pues los jóvenes que ahora nos encontramos, ¿no? Los famosos Nini. Algo así. Los famosos Nini. Algo así. Entonces, a ver de dónde jalo y vivo. Ajá. O sea, es vivir por vivir, la verdad. ¿Qué sucedió en ese momento? Literal, así como dicen en una película, hundido en mi miseria. Bienvenida a la miseria. Sí, estoy ahí, literal, hundido en esto. Lo que yo hacía era, me meto a Facebook y es mi pretexto de, ah, estoy haciendo mi tesis. Ajá. Haciendo la tesis clara. Estaba revisando, stalkeando, memeando. Estoy en Facebook, me sale un banner de un centro holístico, que está muy cerca de aquí, y en este banner dice, mes de las actividades mayas. ¿Cómo llegó esa página a mi Facebook? No lo sé, de verdad que yo nunca le di like. Y a partir de esto, me llama la atención, digo, yo ya tenía ciertos cursos, ciertos talleres, ya había cierta inclinación, pero no practicaba yo absolutamente. Nada, y no había nada que realmente hubiera yo podido integrar en mi vida, y que dijera que generó un cambio. Cuando yo me encuentro este banner, simplemente me llama la atención, porque todo el mundo hablaba de los mayas, y el 2012, y todo este cambio, y bla, bla, bla. Y dije, genial, yo quiero. Oye, entonces cuando te conocí, recién estabas en esto. Tenía poco tiempo, sí. Ok. Sí, tenía poco tiempo de iniciar. ¿Cuáles son las actividades que se van a estar realizando? ¿Y ahí qué pasó? Que todas ya habían pasado. Bueno, publicación pasada. Además, que no tenía yo dinero para ninguna de ellas. Y en un apartado hacia abajo decía, lectura del alma, doscientos cincuenta pesos. Lo recuerdo perfecto. Es más, guardé la imagen. Entonces dije, no sé qué rayos sea eso, pero eso es un alcanza. Pero creo que sí me alcanza, voy a romper mi cochinito. Mando el mensaje por Facebook, ni siquiera agarré el teléfono, por privado de Facebook. Mando el mensaje martes en la tarde, me responden como a la hora. Tenía yo la cita para el miércoles al siguiente día. Y ahí conozco a Nan Carla Cofiño, mi primer maestra. Ese fue el cambio total. ¿Te hace tu lectura? Me hace esa lectura. La lectura del alma se saca en base al Cholkij. Según tu fecha de nacimiento, se hace algo similar a una carta astral. Entonces, a partir de lo que es el Cholkij, observamos virtudes, observamos bloqueos, observamos situaciones negativas y positivas en tu forma de ser, en tu pensamiento, en tus habilidades. Pero la manera en la que me habló esta mujer, literal, que yo llegué a mi casa a buscar si no había cámaras. Dije, esto no es posible. Mi mamá mandó información previa. Sí, dije, esta es espía. No hay manera de que sepa tanto de mí. Me invita a un taller. Ese taller era de ese miércoles al fin de semana. No recuerdo si era viernes o sábado. Obviamente no había dinero. No fui. Al mes lo repite. Ahí voy. Y terminando este taller, pues, su observación, yo la vi tranquila. Aparentemente ni se acordaba de mí. Y al final resultó que sí se acordaba de mí. Pero ahí estaba. Esperando. Esperando a tu acercamiento. Checando. Ella fue la que se acercó a mí al final. Y me dice, te invito a caminar. Al inicio, pues, fue, qué sé yo, eso. Te acompañó el Oxxo. ¿A dónde quieres que te acompañe? Sí, que yo no sabía que era caminar. No, caminar es aprender la tradición. O sea, me invitó a ser su alumno. Y, no sé, al momento sí me conflictó. Dije, ¿y de dónde va a salir? ¿Qué sucedió? No sé. ¿De dónde saqué el dinero? No sé. Salió. Se lo pagué. Caminé. Y ese fue el parteaguas. En mi vida. Inicias ahí, ya tomas el curso. ¿Y en qué momento Isaac dice, me voy a dedicar a esto? No, porque hay unos que combinan esta parte del terapeuta, del chamán, de esta guía espiritual, pero lo acomodan con el trabajo, el trabajo común, por así decirlo. Yo creo que como todo lo nuevo aquí fue emoción. Entonces será, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente nivel? O sea, es como reiki, tomas el uno, ya quieres el dos, tomas el dos, ya quieres el tres. Y todos te dicen, espérate, espérate, tienen que pasar 21 días. Y tú decís, no, ahorita que está el caliente, lo quieres rápido. Yo camino, déjame ver, fue de junio a octubre ese año. Termina ese año, se van a Guatemala y regresa, pero regresa su esposo, Tata Joselo. Te estoy hablando de que era el último día de enero. Y de enero a abril, yo camino otra vez. Entonces me dan una segunda parte, un complementario de esto. Entonces tengo gran parte de lo que es la teoría, que fue el tiempo que caminé con Dan Carla, y toda la práctica, toda la parte ritual que hice con Tata Joselo. Con su esposo. Con su esposo. Entonces de aquí era, yo aquí era el que sigue. Ellos me habían planteado que había cuatro caminos, dije, pues ya de una vez el que sigue, rápido. La contacto a ella, estaban en Cancún, yo sabía que podía ir, dije, no me sale tan caro. Va, de una vez. Carla es quien me pone el freno y me dice, no, cuando esto que yo te enseñe sea una verdad en tu vida, yo regreso a Puebla. Tardó dos años en volver. Pero a la vez me dejó a la deriva y dije, ajá, ya me dijo, ya te enseñé, camina solo y esto para qué me sirve. ¿Cómo lo voy a usar? Entonces aquí viene una serie de eventos. Yo comienzo a hacer las ceremonias para gente conocida porque empecé a ver lo que causan. Empecé a ver sus efectos sanadores, sus efectos terapéuticos, me comienza a gustar. Pero también llega otra chica que me empieza a enseñar a usar obsidiana. Daji García, una gran terapeuta obsidiana, ella es de Tequisquiapan, ella vive allá. Y ella estuvo años con un tata maya. Entonces sabía lo que yo hacía. Y se empieza a compaginar. Entonces me empieza a hablar de lo que hacía su tata. Me empieza a, digamos, a hacer más ceremonias a partir de esta tradición. Entonces ese fue uno de los eventos. Otro de los eventos justamente fue Gina, hablando de los orgones hace rato. Porque yo le digo, ¿sabes qué? Necesito practicar, estoy aprendiendo obsidiana, yo creo que esto está buenísimo. Préstate. Sé mi conejillo de indias. Con alguien tiene uno que practicar. Y bueno, ahí viene Gina, bien linda. Y me dice, esto está buenísimo. Claro, te acompaño. No, pero ya que lo tomó, ya que pasaron los días, ya que íbamos, no sé, tercera, cuarta sesión. Gina me dice, es que esto está buenísimo, no lo puedes guardar para ti. Y me empieza a mandar gente. Sí, Gina es una excelente maestra también, otra gran compartidora del uso. Yo todas las diferentes terapias que conocía, eran mis amigos cercanos, era mi familia, ya. O sea, todo lo guardaba yo para mí. Gina me hizo abrirlo al mundo. Y me dice, no, 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 tienes que darlo, entrégalo. Esto es para todos. Me llama la atención, ¿tú estudias sistemas computacionales? Sí. Ok. Ahí son, de todo tiene que ser muy exacto, comprobado, números, programación y todo. Sí, matemáticas. Matemáticas y, ay, números. Tengo un tema con las matemáticas. Este, ya iré a trabajar ese tema. Este tema de la obsidiana, del caminar, el caminar, los aprendizajes que tú tienes, las plantas medicinales, todo esto, no son muy bien aceptados por la, pues por la comunidad científica. Y tú vienes de un sistema donde te dicen, esto se demuestra, esto es comprobable. ¿No entraste en ningún momento en, en dudar? Directamente, no. ¿Sabes? Más que, que dudar en la parte cognitiva, era comprobarlo. Por eso es que, talleres anteriores, o libros anteriores, o todo el conocimiento que yo ya venía acumulando, no es que fuera malo. Pero, es que, nunca vi un cambio real en mi vida. Nunca vi que me botaran esa depresión, nunca vi que me enfrentaran a mi oscuridad como lo hizo la obsidiana. Nunca vi que me mostraran quién era, y que me obligaran a salir. Entonces, todo lo que pasé con los caminos mayas, todo lo que viví con los fuegos, todo lo que viví con la obsidiana, todo lo que estoy viviendo con los cristales, está funcionando. Entonces, si yo te lo pongo en papel, quizá no te lo puedo comprobar en papel. Pero, en la vida, cinco minutos de cristales se reflejan. Y la gente regresa y me dice, ¿qué hiciste? Yo no hice nada, yo te acompañé con cristales. He visto fotos que subes en Facebook cuando te encuentras con alguna, algún cuarzo, alguna piedra, y es de, ¡oh! ¡un tesoro! No, y yo lo veo y digo, es que a mí me encanta recoger piedras. O sea, parece que la piedra me habla y es de, lo siento, te tengo que llevar pequeña. Y he encontrado piedras maravillosas, pero bueno, ya nos platicará más nuestro querido Isaac, porque vamos a conocer la historia de una emprendedora, así como tú, mi querido Isaac, que fue emprendedor, puso su negocio, arreglaba computadoras, vendías computadoras, ¿no? Eso hacía así. Pues sí. Y dijiste, este no es mi camino, pero ahora que ya puedes mirar tu pasado, no había señales, había señales previas en tu camino. ¿No recuerdas alguna señal que te dijera mientras estudiabas, algo que te llevara? No sé, ¿sabes? Quizás son muy distraídos en ese aspecto. Ah, por eso. Nunca les puse gran atención, pero de que había señales la sabía. ¿Qué habrá sido? Un par de años, quizá tres, no más de cinco años, antes de que mi mamá se embarazara de mí, ella empieza a estudiar metafísica. En una familia extremadamente católica. Explícatelo. Se estaba preparando el camino. Claro, 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 ahí había algo, pero nunca lo vi. Ahora, familia católica, tía y mamá, que son las que me criaron y con las que convivo, pues muy metafísicas. Además, hay un poquito de espiritualismo trinitario en la casa. Sí, hay mucho de la religión. Mi abuela era de la tercera orden franciscana, entonces, por supuesto que lo había. Ya lo traías. Sí, 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 ahí había algo, pero siempre todo era hacia las cuestiones judeocristianas. Incluso a la fecha mi mamá sigue dando clases de cábala hebrea. Y tú eres todo lo contrario. Sí, yo me fui por otro lado y dije, no, espérame. Creo que la espiritualidad o esta conciencia que buscamos en otras filosofías, no hay que ir tan lejos. Lo tenemos en casa. Sí. Tenemos tanta sabiduría que, bueno, no, ahorita nos lo vas a seguir platicando. Vamos a conocer la historia de esta emprendedora. ¿De quién se trata? Adelante, Mifer, dale play. Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por la invitación. Hoy estoy en OM con Caro. Suenan ahí flores y les voy a hablar de qué es el coaching. Nosotros damos terapias de coaching o sesiones de coaching. Pueden ser uno a uno, que es directamente con una persona. ¿Qué se puede trabajar acá? Ustedes se preguntarán. Trabajamos el logro de metas de las personas. Las llevamos de un punto A a un punto B. Es decir, las llevamos al estado de satisfacción personal que cada una de estas personas quieren cumplir o al punto al que quieren llegar. También damos sesiones de Teta Healing. La mayoría de las sesiones son de sanación. Y trabajamos con la energía divina. También canalizamos mensaje de los ángeles y hacemos programación de cuarzos. Por otra parte, hablando del emprendimiento, damos talleres para mujeres y para hombres, dándoles esta identidad de emprender. Estas ganas de realmente llegar y lograr al punto al que quieren ejercer o un lugar donde se sientan plenas, haciendo realmente lo que más les gusta y les apasiona en esta vida, en este punto. Quiero hacerles la invitación para un taller que vamos a abrir a finales de marzo para todas aquellas personas que tengan esa hambre o necesidad de poner un negocio propio. Este taller, para las primeras tres personas que al final se comuniquen con nosotros en nuestras redes sociales, van a tener una beca del 100%. Todos los demás van a tener un descuento por ver esta cápsula en este programa. Pueden seguirnos en Facebook como Coach Anaí Flores y los mensajes de WhatsApp, si es que quieren manejar por ahí la inscripción, serían en el 2227-1084-08. Ya regresamos con nuestro invitado. Muchísimas gracias a nuestra emprendedora Anaí Flores por platicarnos este tema del emprendimiento a través del coach. ¿Hay también coach ancestral? Todavía no sirve. O algo. Y es que vi ahí un doctorado en coach, no sé qué dije. No, bueno, creo que eso lo compartí y dije, ¿qué más sigue, no? Pues, literal que son inventos. No es que no funcione, pero son inventos, son cosas nuevas que han sucedido. Mira, si tú te vas a las situaciones prehispánicas, todo lo que es una cosmovisión se vuelve un estilo de vida. Y eso es algo muy similar a un coach. Te enseña a observarte, te enseña a vivir en el día a día, te enseña a quitar tu mente del pasado, te enseña a no querer ver al futuro que no ha sucedido y a darte cuenta que vives en un eterno presente. Hablando del eterno presente regreso con obsidiana, ahora sí creo que ella es la que me trae aquí ahorita, porque no la tenemos físicamente, pero energéticamente creo que la estamos invocando. ¿Qué te movió? ¿Por qué trabajar con la obsidiana? ¿Algo te tuvo que hacer donde tú dijiste, tienen que conocer esto? No sé, yo creo que es rebeldía. Así te la pinto, rebeldía. Porque aquí hay un tabú en donde te dicen luz buena, oscuridad malo. Y ya, es tajante. Sí. Y entonces dije, ¿por qué es mala la oscuridad? Y llega la obsidiana y dije, es una piedra negra. Y todo el mundo le tiene miedo. Todo lo negro. Pues voy a ver por qué le tienen miedo. Y ahí voy de chismoso. Mira, obsidiana funciona de la misma manera en la que se forma. Es una prima hermana, casi gemela, del onyx negro. ¿Cómo se forma el onyx? Presión, millones de años, calor, kilómetros bajo la tierra. Pero sobre todo tiempo, mucho tiempo. Millones de años. Millones de años para que se forme un cristal. De esa forma trabaja el onyx. Entonces el onyx viene y te agarra de la mano y mira, ven, ándale. A ver, ya viste acá. Y ahí te está rogando. Obsidiana no. ¿Qué se necesita para que suceda obsidiana? Un volcán, lava riolítica. Si la lava es riolítica, hace erupción el volcán, encuentra una fuente de frío y al instante se cristaliza. Así se forma la obsidiana. Y de esa forma trabaja. Entonces, cuando tú decides trabajar con obsidiana, porque ni siquiera es que ella te obligue, es cuando tú le dices, va, quiero trabajar. En ese momento que le das el sí, obsidiana, yo le digo que te agarra de la oreja. No te pregunta más. Te agarra de la oreja y te lleva en tu cabeza a tu cuarto de triques. Ok. Y te dice, ábrelo. Y en lo que me empiezo a justificar que no, que espérate, ábrelo, te dije. O sea, tajante a lo que vas. Entonces, ahí está guardado todo lo que no te gusta de ti, toda tu oscuridad, todos tus códigos, todas tus enfermedades, una serie de cosas que ni yo veo de mí. Que yo niego de mí, de mi existir, de mi vida, de todo. Obsidiana me obliga a abrirlo, me obliga a vaciarlo, me obliga a limpiarlo, a meter la estantería y a acomodar solo lo que sirve. Y el resto, tíralo. Eso no sirve. El resto se va. Sí. Entonces, te digo, al principio era porque es mala, porque ese temor a la oscuridad. Bueno, ya vi que es porque la mueve y a la gente no le gusta verlo. No. Queremos que la meditación me lleve a un estado de paz, de tranquilidad, de silencio. Y a veces no te lleva a ese lugar, te lleva a tu ruido. Claro. Bueno, estoy hablando de mí. Claro. A mí, meterme en estos temas de conciencia, si yo buscaba irme a un lugar de luz, rosa, bonito, entiendo por qué mi vida es así, la verdad es que no. A través de la oscuridad, fíjate, yo creo que por eso hablando de la occidiana, que te digo, oye, ¿por qué estamos hablando y no trajiste una piedra o algo? Porque yo creo que si tú quieres crecer o algo, métete a tu zona oscura. Sí. Métete a tu bodega. Sí. Abre y no va a ser lindo. Y no vas a reír, al contrario, vas a llorar y te vas a arrepentir y todo. Ahí adentro es a donde te conoces. El chiste aquí es que quieras hacerlo, porque mucha gente dice querer la sanación, querer el cambio, querer hacerlo, pero inconscientemente hay algo en donde prefieres escuchar a la oscuridad. Yo les digo mucho a diferentes, cuando van a las terapias o a los alumnos. Tenemos saludos. Les. Se me hace que son tuyos, se me hace que son de Isaac su fan. Son tu fan. Erika de la Torre, querida Gran Gran, besos. Judit Rico, años sin verte, a ver a qué horas vas a verle. Judit García también. Judit García, mírala. Erika López. Alán Álvarez, Almita. Un beso, Almita. Pues aquí están conociendo a su maestro, lo que hay atrás de él, la parte que no conocían. Y de terapeuta de chamanes. Y en este camino. ¿Sabes bailar? ¿Te gusta bailar? ¿Cómo? Es la hora. Tengo una mala noticia. No, no sé qué hora. Es la hora de la verdad. Ah, chisachis. No conoces esta famosa... Te la voy a presentar. Dale Playfair. Isaac, te dije que te ibas a divertir. No sé si estás divirtiendo esto. Ya me da miedo. Es nuestra famosa mojarrita de las palabras, el juego de palabras. Algunas, pues, no son tan lindas. Ah, chis. Y, pues, lo que es humanita, santa, agarre joven. Aquí el que tiene pacto con Dorian Gray. Bueno, no con él, sino que sigue él mismo. Ok, ¿qué dice? Ah, caray, ¿qué debo hacer con esto? Mostrarla, ¿qué te salió? Delincuencia organizada. No sé, usted dígame, joven, delincuencia organizada, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué se te viene...? ¿Qué piensas al respecto de la delincuencia organizada? No sé, nunca me he puesto a pensar en esto. Mira, la mayoría de las situaciones que suceden en la sociedad son grandes pactos. Habrá gente que no cree en la reencarnación. Bueno, creo que está más que comprobado que la reencarnación existe. Y antes de venir a este planeta, tú imagina que la vida es un bordado. Sí. El creador te da una aguja para que metas un hilo, te da el hilo y te dice, este hilo es tu vida. En este bordado, en el entramado de la vida, ¿dónde va? Entonces, tú empiezas a entretejerlo, quiero tal situación, quiero tal cruce, necesito, no sé, necesito una familia rica, o necesito la pobreza, o necesito tal enfermedad, o necesito una violación. Digo, hay situaciones fuertes. Pero todo esto yo lo he pactado. Entonces, yo no, ¿cómo te diré? Yo no puedo juzgar lo que pactaron los demás. En ese aspecto, yo no te juzgo si decides abortar, por ejemplo. O sea, es tu decisión. Porque el alma que viene ahí también pactó contigo ese aborto, es lo que esa alma necesita. Entonces, aquí con la delincuencia, yo creo que también es algo parecido. Necesitan esa experiencia. Estamos aprendiendo en este lugar. Así es, de esos temas se van a encontrar si lo agregan en Facebook. Ahí está su Facebook, aquí arriba. No sé para dónde pongo la manita. Ahí está su Facebook. Cuidado, les advertí que si lo agregan. Porque él es así. Lo que piensa dice y te dice, ¿sabes qué? Pues esto, es un pacto que hicieron. ¿Y quién soy yo para juzgar los pactos que tú hagas? Porque si tú haces un pacto de casarte con alguien, es un pacto que no juzgamos. Claro. Que hasta vamos y lo festejamos. ¿Quién soy yo para juzgar lo que tú? Claro, es tu decisión. O nosotros hemos pactado. Y es una necesidad el caer en eso, el experimentar eso, el aprender eso. Todavía te faltan cuatro, mi querido. Ah, caray, se sacan cinco. Sí, lo siento, son cinco. Cinco. Qué miedo. Cinco, qué significan estos números que tú andas, no hay nada, algún simbolismo con el cinco. Sí, ni a cegar a los chonchos. Cinco, bueno, el cinco en la cosmovisión maya te habla de un pago, de hecho. Pues es un pago que usted y yo hicimos un pacto no sé hace cuántas vidas. Uy. Algo que te arrepientas de no haber hecho. ¿Algo que te arrepientas? ¿De no haber o de haber hecho? De no haber hecho. Sí, pero igual y dices, no tengo. ¿Qué cosa no he hecho de lo que me pude haber arrepentido? Un amor. No, veinte mil cosas. Que no sé, no tengo ninguna clara en este momento, pero no sé si has visto este video donde está un perrito French Poodle en una silla secretarial y dice, no le des vueltas al asunto y al parro corriendo y soy yo con el asunto, así soy yo. Entonces la pienso y la pienso y la pienso. Por eso me llevo con él. Se me va el tren y de pronto no lo hice. ¿Y si te arrepientes? No lo compré. Sí, claro. Eres el primero de los invitados que dice que sí, se arrepiente de no haber hecho caso. Pero él me dice, no, yo no me arrepiento de nada. Es el primero. Es que es cierto, siempre tenemos un arrepentimiento de algún tipo. Entonces, es parte de reconocerte. Acepta quién eres. Entonces, si hay gente que yo los escucho como hablan de mí, te infla el ego. Y la verdad es terrible. Se siente bonito, pero es terrible. Entonces, te deidifican a cierto grado. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con los sacerdotes en la iglesia. Entonces, no, es que se comunica con Dios, es su representante. A ver, espérate, sí, hay gente que tenemos ese contacto. Pero somos humanos, tenemos errores, decimos palabrotas. Sí. Sentimos. La cagamos, literal. Sí. Y tenemos humor, negro. Aguas con mi Facebook. Amo su humor, lo amo, de verdad. Isaac, tengo que confesarte que cuando yo estoy, me meto al Face y la verdad es que, ay, ay, ay. No mirar más, no ver más. Quiero ver algo diferente, me voy a tu Facebook. La verdad. O sea, me doy unas divertidas. No, si tienes razón, no, si estoy así, me encanta tu Facebook. Mis Facebook es para reírse. Lo amo, lo amo, amo tu Facebook, me encanta. Aún con ese humor negro, a mí me encanta, digo, sí, es cierto, ¿no? Hoy invocabas a las brujas y dije, aquí estoy, aquí estoy, ¿no? Sí, claro. Entonces, a mí me encanta, me encanta tu Facebook, yo sí, amo tu Facebook. Vamos con el número tres, querido. No creas que esa manita es lo que tú pactaste, querido, no, David. Por decir que era un placer. Mira, este es chiquito. Ancestros. Ancestros. Ancestros, ¿qué con los ancestros? ¿Qué tienen los ancestros? No sé, usted. ¿Qué se le viene con los ancestros? Yo lo que pienso, lo que me viene, es una muy buena pregunta. Puedo estar en paz con la mitad de ellos, quizá porque conozco ese lado de la familia, pero la otra mitad es incierta. Aparte de papá. Realmente no puedo decir incierta. Claro, toda la línea paterna, digo, lo conocí a él físicamente, sí, no lo veo desde mis 18 años, imagínate. ¿Y no te gustaría? Nunca se dio. Nunca se dio. Tampoco es algo que busco incansablemente, que diga yo lo necesito. Fue así como que si se da, que se dé, y si no, pues no se dio y ya está. Lo más importante que te tenía que dar ya lo hizo. Creo que sí. Sí, sí, creo que sí. Y has hecho un buen uso de lo que te dijo. Conocí a su hermano. No fue físicamente, sino que él fue un líder en la CTM. Ya falleció el hombre. Pero, pues, uno escucha historias. ¿Qué has escuchado de esas historias? Puf. No sé, es que CTM me vino a la mente como movimientos. Sí, claro, o sea, gobierno, política, corrupción. Alcohol, drogas, mujeres, etcétera. Claro, que todo eso está ahí. Delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Sí, sí, por supuesto. Aquí la cuestión es, nosotros somos una síntesis de todo eso. ¿Cuántos ancestros puedo juntar, no sé, tres generaciones? Ni siquiera tan lejos. Vamos de dos en dos hacia atrás y juntas un numerote. Sí. Y pensar que todos ellos tenían que existir para que nosotros estemos aquí hoy, ahorita. Entonces, ok, sí es incierta esa rama de la familia, pero busco la manera de, sin llamarlos, sin invocarlos, honrarlos. Porque gracias a ellos estoy en este momento aquí, gracias a ellos soy lo que soy, me veo como me veo, tengo este ADN, estoy aquí. Abrieron un espacio para ti. Claro. Número cuatro. Ya, para que salgamos rápido de esta pecera. Salgamos rápido de esta pecera. Ay, manita. Comida preferida. A ver, ¿qué le gusta Isaac? Yo veo que publicas mucho de tus viajes, la comida, ¿qué es tu comida preferida? Ay, yo creo que ha sido por etapas. La mayor parte de mi vida eran hamburguesas. De todo tipo, en todos tamaños, de todos sabores, con todo tipo de ingredientes. Y yo he probado un chorro de hamburguesas diferentes. Ay, hamburguesas, pero buen aparato digestivo. Siempre ha sido así tu fisonomía, delgado. Sí. Sí. Tiene un pacto. En mi próxima vida voy a hacer ese pacto, ¿ok? Sí, sí, yo siempre he hablado de hamburguesas. Después conocí la comida italiana. No sé, me encantan las pastas. ¿Las pastas? O sea, ¿se sigue vigente? Sí. Los tacos árabes. Los tacos árabes no pueden faltar. Ok. Yo creo que por eso no me voy de Puebla. ¿Eres poblano? Poblano de nacimiento. Ok. Sí. Y Pope. Y Pope. Y esa poblana perfecta. Perfecta. Eres de mi grupo. Agrégame, te voy a citar en Facebook. Y vámonos con la última. Ya. Vamos a salir de esta pecera. A ver qué le tiene. A ver, déjale el modo a la mojada. Sí, muévele, por favor, que queremos ver qué. Qué sale. Qué sale. A ver, chiquito. A ver. Mira, a ver, es otro pequeño. Corazón. Ay. La válvula cardíaca. Pues, ¿qué hace el corazón? Bombear sangre. Hablando de manera física. Claro. Y de manera espiritual, ¿qué hace el corazón? De manera espiritual. Fíjate que ahí hay algo muy curioso. Porque todo el mundo habla de escucha el corazón. Y que tiene que ver con tu andar. Se me vino, se enlazaron las cápsulas. ¿Qué tiene que ver con esto? Mira, yo lo explico de esta manera. Nosotros somos así como mi mano. Y el alma no está aquí empalmada. Está la mitad afuera. La mitad adentro. Comandando el cuerpo, pero conectada en un mundo superior. Cuando hablan de contacta al corazón, no hablan del corazón físico. Hablan de cómo el corazón del alma se empalma a la mente del hombre. Pero en el mundo espiritual. Ya hablando del siguiente nivel. Entonces es, escucha al corazón del alma. Si esto yo te lo presento, fíjate, desde la Cábala Hebrea, en el árbol de la vida, justamente el Tiferet, que es el corazón del alma, es el lugar del ser. Mientras que en el corazón del cuerpo encontramos al ego. Entonces no es la válvula cardíaca. Por eso luego lo dije, pues bombea sangre. Pero ya si estamos hablando de la parte espiritual, se escucha al corazón arriba. Esta cápsula no es la presentación, por favor. Yo. Sí, es usted. Ah, bueno, pues tenemos una cápsula de un especialista en podología, Araceli. Vamos a verla. ¿Qué tiene que ver con esto? Hola, yo soy Araceli y soy podóloga. ¿Qué dice la podología? ¿O qué es la podología? Es un servicio a tus pies. Tus pies que te cargan las 24 horas del día. Bueno, hay un lapso de dormir. Pero aún así, tu pie te manda la señal cuando hay una opresión, cuando algo está lastimando. La podología te ayuda a eso. Un podólogo te ayuda a que cuando hay una opresión, te está indicando y mandando la señal de que requiere urgentemente un servicio podológico. Que incluye cortar la uña, limpiar el canal unguial. El canal unguial es mega importante. Para ti, que hoy te estoy informando y el que lo sabe, que bueno, pero los que no, haciendo conciencia, ¿qué tan importante es hacer un buen corte? En que el canal unguial, donde está la parte de la uña, hagamos un buen corte. Cuando hay opresión o cuando ya hay una infección, hay una uña encarnada. Y muchas veces ni siquiera es una uña. Hay callosidad acumulada por el exceso del mal cuidado. Cuando no se hidratan los pies, cuando no se hidrata todo el canal unguial, va agarrando la carne, se va alimentando de esa uña y la uña va invadiendo la carne. Entonces van haciendo un conjunto los dos de esa opresión. Cuando se pone el zapato y sobre todo si es número justo, ¿qué pasa? Va causando esa gravedad en él, en el canal unguial. Entonces, haciendo conciencia, que esa es la idea de un podólogo, concientizar que nuestros pies nos piden urgentemente, ¡ayúdame! No hablan, porque si hablaran, dijeran, ¡ay, auxilio! Pero hay esa señal de opresión que nos manda al ser humano, es atender. Entonces, ¿cuándo se recomienda un servicio podológico? Mes con mes, mes con mes. Hay veces que alguien me dice, oye, Araceli, pero yo ni llego al mes y ya requiero mi servicio. Sí, porque cuando una persona que ha sido afectada por tiempo anterior, causando una opresión o el mal corte, causa esa uña encarnada. Entonces, cuando una persona está iniciando ese servicio o ese proceso de recuperación de la uña, no llega al mes. Entonces, ¿qué pasa? Se va encarnando. Y muchas veces, ya no es en lo largo que esté la uña, sino que me está causando presión porque hay retención de crecimiento de uña. ¿Por qué llega a pasar esta retención de crecimiento? ¿Por qué? Por el sistema inmunológico que no permite que la uña esté siendo liberada. Entonces, ¿cómo hay que hacerle? La recomendación del podólogo va diciendo a cada paciente qué requiere, porque cada uña, cada pie es diferente. Entonces, para llevar un buen proceso en ese servicio, se le va diciendo al paciente, mira, requieres esto, requieres el otro, se le va diciendo. Por esto, haciendo conciencia mes por mes, haciendo un buen corte, limpiando, puliendo, la pulida va de acuerdo también al paciente. ¿Qué hace con todo esto? Entonces, sí hay que ver entonces cómo puede ayudar la medicina interna y la medicina tópica a esa uña que está infectada. ¿Quién requiere un servicio podológico? Todo el que tiene uña, todo. Oye, pero yo estoy sana. Sí, pero puedes prevenir o mejorar y darle calidad de vida a esos pasos que vas dando día con día. Entonces, a ti que me escuchas, te puedo decir que es un placer, porque ese es un mito que me da miedo ir con un podólogo. No, lo que yo te puedo decir es un agradecimiento a tus pies que te cargan. Entonces, haciendo conciencia a ti en este maravilloso programa. ¿A dónde me puedes contactar? Bueno, te doy mi número, que es llamada personal. Yo contesto y WhatsApp igual lo mismo. Cuando no te pueda contestar, pues yo me conecto contigo, que es al 22, 23, 21, 12, 40. Mi Facebook, estoy como Araceli Méndez. Lo que gustes, pues aquí estoy a tus órdenes. Y ya regresamos. Muchísimas gracias, Araceli. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por participar con nosotros en esta cápsula. Y le estaba platicando aquí a los chicos, a Isaac, que no programamos o no enlazamos las entrevistas con el invitado y por lo regular siempre se alinean. Hablabas hace un momento de alinear el alma y el cuerpo, esta parte de sincronizarnos. Las secciones siempre se sincronizan con el invitado. Iniciaste el programa con el caminar. ¿Cómo se camina? Pues primero se camina de manera con los pies, gateamos, nos arrastramos, gateamos y la invitada nos habla de este cuidado de los pies, de no tenerle miedo a cuidarnos los pies. Y tú hoy nos has hablado de no tener miedo a caminar. Pero tengo mensajes para ti. Tenemos comentarios, es Alam Álvarez, saludos caro, qué alegría verlos a los dos, mi querido amigo. Gracias. Erika López Martínez, ya quedé clases, yo quiero caminar. Me encantó ese mensaje, ya quiero caminar. Me uno, me uno al mensaje. Algún día, algún día. Erika de la Torre, somos varias las que queremos caminar. Otra. Erika López Martínez, sí. Judith Rico, saludos Isaac. Judith García, el mejor. Soy tu fan. Lucía Bolva, perdón, saludos desde Zacatecas. Erika de la Torre. Hola, Lucía. Erika de la Torre, gran maestro y amigo. Todos los que te conocemos, te tratamos, siempre te vemos así como el maestro, el amigo. Yo recuerdo esos contactos contigo y en ese momento me estoy perdiendo porque me estoy, me estoy, estoy reviviendo esa, esa escena. De conocerte, de mirarte y siempre que has estado, platicar contigo un momento siempre me has dado algo a mí, a mí de manera muy personal. Sí, siempre hablamos y me cae un veinte. Ahorita que nos fuimos a la cápsula, en lo que estaba, le dije, ya mensaje recibido. ¿Cuándo vamos a iniciar el, cuándo vamos a iniciar el taller? Taller de obsidiana, no sé, te digo que hay que juntar un grupillo. ¿Cuánto es ese grupillo? Porque ahí tenemos mínimo cinco chicas y conmigo ya somos seis. Sí, pero la mayoría ya son alumnos. Leve detalle. Chicas, inviten a alguien más para que lo haga. Yo quiero tomarlo. Mira, yo les digo que con cuatro personas yo inicio un grupo. Ok. Sobre todo pido un número par. Cuatro, ocho. ¿Por? Quizás hasta diez. ¿Por qué par? Porque así trabajamos por pares, trabajamos por parejas. Te digo que la terapia obsidiana se vive en el curso. Ok. Entonces, así los puedo poner a trabajar más fácil. Pues aquí vamos a juntarte cuatro. Mira, ya tenemos dos. Ya te busco otro y hacemos nuestro curso de obsidiana. Perfecto. El tema que está enfrentando el país, bueno, no solamente el país, el mundo con este famoso personaje. Lo vamos a dejar así. No lo quiero nombrar, fíjate que no lo quiero nombrar, pero le vamos a dar su lugar a este personaje del coronavirus que se está manifestando. Los cursos ya no se están dando. Ahorita los cursos están evolucionando, se están transformando y están pasando a ser en línea. En esta dinámica, ¿tú también vas a hacerlos así o...? Mira, por cierto, el taller de obsidiana no es tan seguido, es una sesión mensual. Es largo, te estamos hablando de un año de estudio, pero porque te estoy mandando trabajo en casa. Ok. Ese trabajo con obsidiana personal que se hace es caminar, pero hacia adentro de ti. Ese es el trabajo con obsidiana, ese es el verte tú, el sacar toda la basura de tu cabeza, el reconocerte. Un proceso de autoconocimiento. Entonces, no hay manera de hacerlo rápido. Ok. No hay manera de hacerlo en línea, porque usted lo tiene que hacer adentro. Bueno, sí, por esa parte sí es personal y es hacia adentro. Que se pueda dar en línea, sí, quizá, no sé, tal vez la mitad puede volverse teórico y eso sí se puede dar en línea. ¿Qué opinas de este tema que estamos viviendo como país, esta contingencia que le comentaba Isaac antes de entrar al programa? A lo mejor estoy siendo muy imprudente, bastante, porque, ay, no creo, creo que esto es algo más de estos pactos, creo que es algo más de los reptilianos o estos temas, estas energías, que también nosotros hemos querido aprender de ellos de esta forma. Sí. Bueno, ahorita, si navegas por Facebook, ya se habla mucho de todos estos rollos, ¿no? De conspiraciones. Pero cuando se empezaba a hablar de este virus, enero, finales de enero, alguien me hizo esa pregunta. Y le digo, ¿sabes qué? No tengo pruebas, porque no te lo puedo comprobar, pero mi sentir es que esto lo hizo Estados Unidos por el rollo que había con China. Es una cuestión económica. Lo creo. No sé si se le salió de las manos, no sé si fue a propósito, no tengo idea de qué pasó ahí. Pero hay inicio con su conflicto. Lo creo. Y que si nos vamos a la historia, todos los conflictos han pasado por algún acontecimiento político. Sí. Alguna enemistad. Sí. Dicen que los gobiernos son manejados por mentalidades de niños, que siguen en la guerra, siguen peleando, siguen en el ego. Mío, 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 dámelo. Yo primero, yo soy más grande. Sí, total. Y seguimos y lo vemos manifestado en nuestras autoridades. Fíjate que originalmente las guerras eran por territorios. Era conquistar. Dominar a lo que posee era. Ahorita quizá ya no es tanto el territorio. Ahorita es quiero tus recursos. Y después de los recursos, quiero dominarte, quiero controlarte. Claro. Y lo están realmente haciendo. Si nos vamos a la parte inmunológica, pues nos vamos a enfermar de lo que sea por el miedo que vivimos. ¿Qué te dicen del cáncer? No te mata el cáncer, te mata lo que te meten, los químicos. Claro. Y en la parte emocional que vives, toda enfermedad de manera física, pues empezó por la mente. Y esto, están en una guerra, literal, en una guerra de miedo. Y generó una guerra entre células. Sí. Nuestras células ahí luchando, pues por lo que les estamos metiendo y ya no, ¿eh? ¿Qué? ¿Todavía tenemos otra cápsula? Ah, oh my God. Ahora, productos. ¿Tomas algún producto, vitamina o algo que usted se eche, joven? Eh, pues de pronto vitamina B. ¿Sí tomas tu complejo B? A ver, ¿por qué te tomas el complejo B? A ver. ¿De vez en cuando? Pues no sé, es costumbre. O sea, ya te lo tomas como... Eh, digo, no, no es tan seguido. Eh, a veces me lo pongo inyectado, pero ¿sabes qué? Cuando voy a tierra caliente. ¿Te enfermas? Porque no, así no te pican los mosquitos. Oh, buen tip. Apestas a vitamina y a los mosquitos no les gusta. Aquí en el consultorio médico con Isaac Morgado. Les gusta el sabor a sangre con alcohol luego también. Ah, ¿sí? ¿Te han platicado? Yo, ¿con alcohol? Sí, o sea. O sea, que si me echo una cervecita, el musco me va a picar. Pues si en la tierra caliente, ¿qué es lo que haces? Pues estar tomando cervezas. Usualmente. Bueno, pues ya sabemos que Isaac Morgado toma complejo B, pero en realidad no es porque lo necesite. El tip es que cuando se va a la playa... ¿Te gusta mucho viajar? Veo que eres un viajero. Sí. Me gusta conocer. De repente hay gente aquí y allá y se fue. Yo creo que es parte del caminar. Es decir, muévete. Hablando de movernos, vamos a ver esta emprendedora. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Xochitl Belén Aparicio. Y bueno, el día de hoy vengo a presentarte esta gran empresa mexicana que tiene 25 años en el mercado. Es una empresa que está ya en más de 21 países. Y bueno, es increíble que cuente con más de 64 productos nutricionales. Esta es una parte de la empresa. Algo que nos diferencia de todas las demás empresas es que tiene una tecnología que se llama micelización. Esto es lo que permite que el producto sea absorbido dentro de la célula al 200%. Esto hace que el torrente sanguíneo lo absorba rápidamente de 5 a 8 minutos y tú sientas un cambio. Como te dije, contamos más de 64 productos. Entonces, hay como para cada necesidad, es producto de alto impacto. Entonces, quiere decir que lo que tú necesites y quieras mejorar en tu organismo lo puedes lograr por medio de OmniLight. También me encantaría comentarte que OmniLight también cuenta con una línea cosmética. Esto es increíble porque no solo te vas a cuidar por dentro, sino también puedes tener ese cuidado por fuera. Y bueno, es una línea muy completa, desde cuidado capilar, cuidado corporal, cuidado facial y todo lo que son referentes a maquillajes, a prueba de agua y sudor. A mí me encanta porque inclusive la línea cosmética es nutricional. Quiere decir que tú estarías cuidando tu piel por medio de la nutricosmética. Y esto nos permite también proporcionarte una línea increíble. Que, bueno, la línea cosmética, por ejemplo, tiene también muchas diferencias, la cual hace que esta línea sea auténtica. Por ejemplo, una de las grandes diferencias que tiene es que es totalmente libre de parabenos. Los parabenos son conservadores que a la larga nos pueden causar algún tipo de cáncer. Nuestra línea es totalmente libre de parabenos. Me encanta porque actualmente también estamos muy preocupados por todo lo que es los animales, por ejemplo, el maltrato animal. Entonces la empresa está muy enfocada en esa parte. Entonces esta línea no está testada en animales. Inclusive lo puedes checar en la página. Y eso es increíble. Otra cosa que nos gusta mucho, que a las mujeres latinas nos cuesta mucho encontrar un maquillaje adecuado para el tono de piel. Y bueno, la línea cosmética de Seitu está enfocada también para todo lo que es la línea, perdón, la piel latina. Entonces eso hace que tú tengas un maquillaje adecuado, que se adecue perfectamente al tono de piel. Y es hipoalergénica. Entonces también ayuda a que cualquier tipo de piel pueda utilizar esta línea. Por ejemplo, en la línea para cuidado capilar, manejamos también todo lo que son tintes libres de amoníaco, por ejemplo. Entonces es una línea que está muy enfocada en todo el cuidado de la piel. Obviamente para que tú tengas el mejor resultado. Y tú puedas, inclusive hay pieles muy sensibles que no pueden maquillarse. Entonces esta línea nos permite hacer eso, que este tipo de pieles puedan utilizar nuestros maquillajes con un excelente terminado. La verdad es que, por ejemplo, también manejamos para pieles sensibles, pieles maduras, para toda una línea de caballeros, por ejemplo. Entonces, como te puedes dar cuenta, es una línea muy, muy completa. En este caso, hay un catálogo, como lo puedes ver, sobre los productos que manejamos. Como te digo, de hecho, nutricionales son más de 64 productos. Y eso es increíble, porque de verdad, cada necesidad la cubrimos. Por ejemplo, hay productos específicos para los deportistas, productos para sistemas nerviosos, productos para sistemas musculares, digestivos. O sea, realmente cada persona yo creo que necesita mejorar alguna parte del cuerpo. Y por medio de ObniLay es que lo hemos logrado. Yo te puedo compartir personalmente que he bajado 24 kilos por medio de esta línea. La verdad es que es cuando yo conocí la línea pesando 83 kilos en talla 13. Y por medio de la línea nutricional llegué a mi peso correcto, pude empezar a hacer ejercicio, pude mejorar la piel inclusive. Yo te puedo compartir que mi piel estaba muy morenita, tenía yo manchas de sol, manchas de acné. Y actualmente con la línea cosmética por fuera, también he podido mejorar esa parte. Por mi parte, bueno, sería de verdad increíble que tú pudieras palpar y conocer esta línea. Es lo que yo te puedo compartir. Y bueno, para mayor información, te dejo mi número de WhatsApp 2225 86 68 82. O también me puedes encontrar en Facebook como Xochila Aparicio. Y ahí te puedo proporcionar mucha más información sobre lo que te acabo de comentar. Y bueno, un saludo. Bueno, yo te puedo compartir que realmente lo pensé más fácil, ¿no? Pero ha sido increíble. La verdad es que es un proceso que he disfrutado mucho. Dentro del proceso te das cuenta que tú puedes ser fácil o difícil dependiendo de ti. Pero en mi caso fue fácil, o sea, tomar la decisión de emprender y de, la verdad es que empezar este gran proyecto y este sueño ha sido encantador. Obviamente, digo, tiene también sus dificultades, pero ha valido la pena, o sea, totalmente. La parte más difícil de emprender básicamente es cambiar la mentalidad de las personas. El demostrarles que los sueños existen y que no todo es la animidad que estamos acostumbrados a conocer. Que hay muchísimo más allá y que todo conlleva un esfuerzo, básicamente. Pero este esfuerzo es para tus sueños. Y vale todo, todo el esfuerzo del mundo. Te lo aseguro. Yo te puedo decir que te arriesgues, de verdad, que si tú tienes un sueño por algún emprendimiento que tú quieras, emprender en lo que tú quieras, de verdad, arriesgate, vale la pena el que tú puedas cumplir, inclusive algo que ni siquiera has imaginado. Porque eso es lo que nos está pasando. Hemos cumplido sueños que ni siquiera nos imaginábamos por emprender. Entonces, eso te lleva a crecer, a visualizar, a ser mejor persona, inclusive a ayudar a más personas a ser mejores. Entonces, es increíble. Y bueno, fue un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Nos despedimos, Xochitl Aparicio y la psicóloga Ángeles Díaz, para servirles. Muchas gracias. Vamos arriba. Muchísimas gracias a nuestras emprendedoras, a nuestra especialista, por platicarnos de este producto. Que bueno, si ustedes quieren saber más, conocer toda la línea que tiene, lo pueden encontrar a través de sus redes sociales que ellas nos compartieron. Muchas gracias, chicas. Y bueno, gracias por los regalitos que nos dejaron. Ya después los estaremos presentando en el programa para que sepan más de OVNI Life. Y hablando de productos alimenticios, hablando de suplementos, te preguntaba en el corte que si tú consumes algún suplemento alimenticio, alguna vitamina, y pues repítame, por favor, la cátedra del... Bueno, tanto como cátedra. Entonces decía que suplemento tal cual, nunca he comprado uno. Sino que por una amiga mía, Shuny Girón, donde decía que andes, man Shuny. Un beso. Gracias, Shuny. Y por ella yo conocí la nuez de Ramón. La nuez de Ramón. Esta nuez se da en zonas muy selváticas, en zonas pantanosas, parte de Guatemala, la selva del Petén, en Chiapas, en dónde más, en Mérida, en zonas de Mérida también se da. Por un mapa que vi, sé que en Veracruz también debería haber Ramón. Y esta nuez lo que hace, bueno, más bien lo que tiene, tiene muchos minerales, tiene aminoácidos, tiene proteínas, es una maravilla esta nuez, ¿eh? Se dice que tú puedes recolectar Ramón, si no mal recuerdo, por 20 días. Y con esa recolección de 20 días puedes vivir como 20 meses. Sin otro alimento. Te da lo necesario para vivir. O sea, proteínas, nutrientes, todo lo contiene. Claro, es un alimento ancestral. ¿Es como la nuez? Parecido, parecido a la nuez de Castilla, solo es un poco más pequeño. Sí. Y con eso puedes hacer, preparar alimentos o... Sí. ¿Tú lo has comido? O sea, ya con alimentos preparados o solamente así como... Yo me lo he hecho como licuados. Sí. Pues vamos a hacer un día la prueba, para la otra que vengas a ver si nos traes para conocerlo. ¿Cocinas? Cocino a veces. ¿Qué cocinas? Lo que se me ocurre. Huevo estrella. Me va por hacer camarones. Ay, perdón. Sí, por supuesto, por supuesto. Ok, ¿camarones? Sí, sí he hecho camarones en diferentes formas. Eh, sé hacer chiles en nogada. No. Sí, no es muy fuerte porque no es un platillo que me guste. Y si no me gusta, como que no soy tan feliz cocinándolo. Sí, no lo pongo tanta atención. Pero sé hacerlo. Eh, ¿qué más hago? No sé, sopas, diferentes guisos. ¿Vives con tu familia? Sí. ¿Con tu mamá? Cocinas, supongo, pues, ella. A veces. Ay, qué padre. Pues es que ya cuando los hijos crecen ya es como de, ¿qué queremos comer? Hoy es viernes de pizza. Nos dice Erika de la Torre que cocina riquísimo. La otra chismosa. Gracias, Erika. Ah, con que cocinas rico. Entonces lo vamos a comprometer, gracias, Erika, para que vengas a la sección de Cocina Fácil. ¿Te parece? ¿Aceptas el reto? Ay, Dios. Bueno. ¿Tus fans? Trataré. Tus fans fueron las que, y creo que queremos que nos haga chiles en hogada o camarones. Ah, chis. Bueno, pero avísame antes porque no soy tan creativo. Así como están estos ingredientes, así tipo MasterChef, no. No. No, no se me da tanto. La sección de Cocina Fácil tiene que tener tres ingredientes. ¿Cuáles son nuestro productor? Fácil. Rápido. Rápido. Y nutritivo. Fácil, rápido y nutritivo. Se me hace que nos vas a traer la nuez de rambón. Agua se vuelve. Pero es cierto, ¿qué es lo que nos va a traer nuestro invitado? Cacao, ramón, miel, ya está. Y listo. Ahí está. Rápido, fácil y nutritivo. Pues te vamos a invitar a la sección, mi querido Isaac. ¿Aceptas el reto? Claro que sí. De cocinar. Son tres ingredientes. Ya sabemos lo que nos va a traer nuestro querido Isaac. Bueno, pues ya se nos acaba el programa. Rapidísimo. Rapidísimo. Se nos pasó. Ok. Ah, sí es cierto. Muchas gracias. Gracias a nuestros patrocinadores. Marcial García Muebles. Muchísimas gracias. Esta silla, le voy a decir a mi patrocinador que creo que quiero el par, por favor. Recuerde que ellos restauran todos los muebles. Ellos se encargan de darles vida. Y si tú tienes algún mueble de tu familia que ha estado ahí y que necesita mantenimiento, visítalos. Ahí te dejan su Facebook, te dejan su Instagram, su WhatsApp para que los puedas contactar. Hoy estamos en esta hermosa silla de un modelo austriaco de los años de 1900. Así es, restaurada. Y pues me voy a poner en contacto con ellos porque quiero el par. Me encantó. Y tenemos, no sé, si los datos de la mesa, tenemos la silla que me parece que es de los años 70. Si algo de lo que estamos nosotros presentando te gusta, contáctalos. Si quieres que te reparen algo, que lo vuelvan a revivir, contáctalos porque son especialistas en restaurar tus muebles. Y yo creo que todos en casa tenemos algún mueble que ha estado mucho tiempo en la familia. El ropero de la abuelita. ¿Tienes ropero? Bueno, algún mueble de tu familia. Sí. De hecho, ahí está el ropero de la abuela. ¿Sí? ¿Literal? Solo que ya no tiene cosas de la abuela. Ahora... Tus libros. No, fíjate que ahí están las cosas navideñas. Ya lo transformamos. Ya, ya. Lo transformamos. O sea, sí, literal, si tienen el ropero de la abuela. El ropero de la abuela. De tu mamá, de la mamá de tu mamá. La mamá de mi mamá. Que estamos hablando de hace, ¿qué? Cuarenta, cincuenta años que tienes el ropero. Yo creo que más. Sí. ¿Qué otro mueble tienes en casa que dices, este ha estado...? El comedor es bastante viejo. Viene de España, por lo que dicen. Tu comedor. O sea, ¿lo siguen ustedes usando? Sí, ahí está. Ahí está. O sea, ¿desde niño recuerdas ese comedor? Sí, de toda la vida. No, pues ya tiene años. No te preocupes, Isaac. Yo estoy más grande que tú, entonces no hay problema. Pero sí, usted, ¿se echa alguna crema joven, algo? Te haces... Dinos tu secreto, Isaac. A ver, ya, para finalizar, es viernes. Comparte. Compártenos tu secreto de la eterna juventud. ¿El secreto? No, pues no hay secreto. Mira, lo único que uso es una crema que... No sé si aquí se pueden decir marcas. Marcas, no hay problema, sí. Bueno, en el Tameme, el famoso Tameme, hay una chica maravillosa que yo le digo de sus pósimas. Ok. Siempre se ríe de mí. Cuenta, cuenta. La marca es La Castilla. Ok. A ella le compro una mezcla de mantecas. Es una pomada bastante gruesa, digamos, pero es porque mi piel es muy reseca. Entonces yo compro esa y es una maravilla. O sea que literal tú sigues con lo que, de lo que hablas, de esta naturaleza, de toda esta sabiduría que hay en nuestra tierra, ¿usted la consume? Pues sí. Sí. Mi querido Isaac, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te vas de este programa, de esta hora? Espero que te hayas divertido, querido. Espero no haberte hecho sufrir. No fui yo, fue la mojarrita. Como que huele feo. Como que hay que cambiarle el agua. Le dan mucho de comer a esa mojarrita. Sí, mira nada más. Hay algunas que sí, de repente creo que me la intoxican. Le cambiamos una nueva pecera. Sí, le cambiamos la pecera porque en la otra ya estaba... Sí, ustedes lo han alimentado. Le hace falta doble sentido aquí adentro. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Gracias, Isaac. Vamos a agregar nuevas palabras. ¿Cuál le agregarías? A ver, Isaac, ¿qué palabra le agregarías? Ay, no sé. No, ¿cómo no? No, si sabe, ¿cuál le agregarías? ¿Qué palabra crees que le hace falta a esta pecera? No sé, mira, ¿con qué podrías meter en jaque a la gente? Ok, ¿con cuál? ¿Qué tal humor negro? Ok, me gusta. Podría ser. Yo soy un humor negro, o sea, cuando me conocen, bueno, soy toda una lindura. Por eso nos llevamos bien y me encanta su face. ¿Quieres crear conflicto? Ok, sí. Con la palabra chairo. ¿Qué dije? Se puede crear conflicto con eso. ¿Qué dije cuando estaba? Por ejemplo, es que estoy media chairo, me cae, con mi incienso, no estoy como el presidente, que dices, ¿cuáles son sus amuletos? Bueno, yo no dije, lo vi en Facebook. No lo viste en Facebook. No lo viste en Facebook. Su trébol. Ajá. Y su billete de dos dólares. Él lo presumió. Mi, ¿cuál sería? ¿Tú tienes amuleto? Tu dólar. No, este. ¿San Benito? ¿Eh? Ay, no veo quién es San Benito. No. Es este, no sé, el zodíaco del gallo. Ah. Ah, los dos. Ah. El gallo de China. Él trae a Buda. Sí. Nada más. ¿Qué significa andar trayendo su gallo? Y su Buda, ¿no? Me encantan los gallos. Si pudiera tener un gallo. Nunca me metí tanto a la tradición china. Tienes que venirte al, al origen, querido. ¿Para qué te vas a otro? Estás viendo la situación. Estás viendo y tú te cuelgas esas cosas. Me protejo al tener cosas de ellos, ¿no? Claro. Bueno. Viste, muchacho, está ya listo, ¿eh? Está listo para el curso. Sí, sí. Él ha imprevenido. Querido Isaac, ¿qué nos dejas con este programa? ¿Qué te llevas? Espero que, pues, que te hayas pasado bien un momento. Siempre hay un buen sabor de boca de venir a verte. Gracias, Isaac. Siempre el honor de estar aquí en un radio. Digo ya cuántos años de haberte conocido. De estar allá por Santa Clara. Después aquí cruzando el parque. Literal. Y después dije, donde ya me la hayan cambiado, ya me fui a donde no era. Voy a llegar tarde, pero no, sí. Sí, se me olvidó decirte. Sí, no te dije que cambiamos. Ya sabía yo que estamos aquí enfrente. Ah, qué bueno. Sí, 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 sí. Gracias, Isaac. Sí, siempre un placer. Isaac, ¿cuál sería el mensaje que le dejas al auditorio en todos estos cambios, movimientos que estamos viviendo como país, como humanidad? Un mensaje hacia todos estos cambios. Wow. Yo creo que lo más importante es buscar el equilibrio porque hay demasiado miedo. Tenemos que buscar ese punto que nos haga eliminar esos miedos, que nos haga irlos quitando. Porque el miedo rompe con la fe, nos baja la vibración, nos quita el sistema inmunológico. Hace muchos estragos en la parte energética, en la parte física, en la parte espiritual, en todas partes. Entonces, si nosotros logramos esa parte, logramos subir nuestra frecuencia, logramos salir de la vibración del miedo, no va a pasar nada. Con eso me quedo y excelente mensaje para finalizar la semana. Gracias, Isaac. Gracias a ti. Gracias. Gracias a nuestro auditorio por permitirnos acompañarles. Compartan el programa. Y bueno, son nuestros terapeutas los que el humano que es conocer su andar, conocer su caminar, es lo que también nos inspira a decirte, ayúdame, ayúdame a caminar. Te enséñame. En el camino estamos. Gracias, Isaac, por haber escuchado el llamado y ser compañía, ser maestro de varias alumnas. Y bueno, pues yo espero algún día sumarme también a este... Cuando gustes, eres bienvenida. Gracias, Isaac. Gracias, querido auditorio. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes. Hasta luego. Bye. En Marcial García contamos con los mejores diseños, mesas para comedor, periqueras, tocadores, roperos, camas y accesorios para decoración, así como mobiliario retro y vintage. Aquí siempre encontrarás algo adecuado a tus necesidades. Somos la marca de muebles adaptada al estilo de vida urbano. Tú pones la idea, nosotros la hacemos realidad. Nos ubicamos en la 5 Oriente, número 212. Contáctanos al 2221 78 38 42 y búscanos en Facebook como Marcial García Maderas y más. Este programa fue presentado por OMRADIO MX, transmitiendo pura energía. Sigue nuestra programación en www.omradio.com.mx Hasta la próxima.